¡Eso es rudo! 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 A ver, rompan el escenario Yo nunca te he olvidado Vivo pensando en tu amor Yo nunca te he olvidado Y voy soñando que vuelvo Que fácil me has olvidado Porque me amaste de verdad Que fácil me has olvidado Solo jugaste con el zapateón Ahí están las chicas que se hicieron las filas Que fácil me has olvidado Yo nunca me amaste de verdad Que fácil me has olvidado Solo jugaste con el zapateón Esto es Bolivia Por siempre Bolivia, carajo Rompete la cochonita ¡Sala! ¡Sala! Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Bueno, lo hicieron muy bien Pásame, por favor Llévense un recuerdo de Eclipse Lo hicieron muy bien A la amiga A Isabel y Giovanna A las cholitas Llévense un recuerdo de Eclipse Eso, lo hicieron muy bien Eso, lo hicieron muy bien A ver, ¿quién quiere llevarse un recuerdo de Eclipse? El único soltero, ¿quién es? Vamos regalando, Chino Ayúdame A ver, regalamos Eso, vamos regalando Vamos regalando Para curar el chaki mañana, dice Eso Eso, muchas felicidades Allá si tenemos suerte Vamos regalando Braulio Eso Eso Eso, vamos regalando Eso Ahí vamos Esta noche, ya saben, todo es original Eso, sí Eso Ahí, dame, Chino Eso Muchas felicidades Hay mucho más Hay mucho más Vamos a recordar Éxitos de oro Que nunca pasan de moda Nos remontamos A mil novecientos noventa y uno Cuando Eclipse daban los primeros pasos Yo sé que muchos se conocieron con estas canciones Eso es muy cierto, Eduardo Se enamoraron Hasta se casaron Tuvieron sus hijitos Eso, sí Bueno Hay mucho Hay muchos CDs que trajimos, ¿eh? A la persona que canta este tema Le vamos a regalar diez CDs en uno, ¿eh? A ver, si pueden cantar esto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Qué pasó? No se escucha, ¿eh? Braulio ¿Qué quiere llevarse diez compactos en uno, ah? A ver, de nuevo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estará? La gente de Corque ¿Qué voy a hacer? Solo quedan los recuerdos Aquella luz que te llegó Iluminándome esta vida Siento que te quiero Con su mirada inocente Y su carita angelical Era mi pequeña, no me Pero Dios ya se lo llegó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir ¿Dónde están las palmas de arriba? Ay, eso, dos cremas Ay, eso, dos cremas Ay, amigos, cremas Señor, esposa ¿Cómo se va? Ay, eso, dos, dos cremas Eso Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito ¿Dónde están las manos arriba? Ey, ey, ey Eso Ya estamos 27 fueron los días La tuvimos en octobras Y una mañana mi hijita Ya no quiso despertar Con su mirada inocente Y su carita angelical Era mi pequeña, no me Pero Dios ya se lo llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Las palmas de arriba del alma ¡Eso! ¡Cuidó de esas manos! ¡Eso, dos, tres, tres, tres! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindos recuerdos! ¡Ahí estamos! ¡Casi no sé lo que nunca vamos a devorar! ¡Vamos, andamos! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir La gente de Corque ¡Eso! Y no dicen las manos Arriba Y arriba Arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! No dicen las manos ¡Arriba! ¡Epa! ¡Ey! Y las palmas Las palmas Las palmas Arriba Arriba Las palmas Arriba 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 A ver Se va, se va, se va, se va La única soltera ¿Quién es? ¿Hay solteras o no hay? A ver, ¿qué pasó? La soltera más sexy Levantamos las manos Arriba Una vueltecita completita Eso sí, ¿eh? La soltera Cero kilómetros ¡Ay, ay, ay! ¿Hay o no hay? Está escaso chino Eso sí, ¿eh? O con poco recorrido ¡Con chino! ¿Dónde están los cerveceros? A ver, sírvanse una cervecita, señores ¡Salud, salud! A ver Con todo cariño, ¿eh? Ja, ja ¿Quiénes van a tener una noche de pasión? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los esposos enamorados? A ver, que alce la mano Levanten las manos arriba, ¿eh? ¿Quiénes van a tener una noche de pasión? ¡Levantamos las manos arriba! Pero tienen que cuidarse, ¿eh? Eso sí Cuidado con el positivo Y luego Y luego ¿Qué pasa? Hijito mío ¡Eso! Hijito mío ¡Muévete! ¡Eclipse! ¡Víjate a las manos arriba, 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 arriba! ¡Arriba la cama! ¡Ey! 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 ¡Rica, cura! ¡Ey! 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 ¡Es así! ¡Ey! 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 ¡ Es mi sangre, también mi nombre, mi hijito mío. Mira, así te dije, así te llamo, el toñito de la gente de Jorge. Mi amigo F9, un gran saludo, salud, salud. Río, acá con lo Franco. ¡Fuerte! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja! Dice, llegaste al mundo, inocente angelito, a darme vida, a darme alegría, también te digo, eres tú en mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida. Hijito mío, hijito mío, ven, así te debes vivir, llevas mi sangre, también mi nombre. Hijito mío, ven, así te debes vivir, así te llamo, el toñito de la gente de Jorge. ¡Muida, chino! ¡Eso! ¡Tírales a la palma! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Tú lo llevas! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Hijito mío! ¡Hijito mío, pedacito de mi vivir, llevas mi sangre, también mi nombre. ¡Hijito mío, pedacito de mi vivir, así te llamo, el toñito de la gente de Jorge. ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡¡Vamos bailando! ¡Cumbia! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Cumbia! ¡Sube, sube, sube! ¡Eh! 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 Mi amigo William Chino Y su marido Su esposa Eduardo Los aplausos Fuerte, los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte A ver, ¿quiénes van a amanecer esta noche? Eso sí, ah ¿Quiénes van a estar hasta las 3 de la mañana?